Las obras que estamos parecen compartir, la hacen como un milagro, morir por un logro, luchar por la pastilla y no dar la mano al lobo, soñar con la grandeza de ser el mensajero, por un mundo sereno, lleno de los tiqueros, allá clavar en la boita del prisionero, amanecer para riquecer a los hijos de tu pueblo, cantar con libertad, no condenar al Cheiradán, gozar cada sorpresa sin pisar a mi vida, con un feliz final, superar la adversidad, es verdad, nos tendría que escribir a la verdad, a ti por mal, ser extra sin soñar, cuerpo material, por necesidad mortal, momento especial, en este que estamos viviendo, como todos los demás cae, estaré después y antes, y lo que me rodea es parte de un recolado, por modas aplicado, por costumbres de esta era, no encuentro la manera, ya de buenas palabras, aquello que te espera, cuando el cuerpo van las armas, no volverán a salir de más vanas, ni verbo, seré de la infusión entre animal y cerebro, o tal vez no se acaba, inmerso en el mundo, como un eterno en pizza que remasa y se va, soy mi ángelo del tiempo, perdido en el espacio, no me apagado en el templo, mis ansias no la sacio, no voy a cargar y con todo, porque solamente soy una piedra del río, y haces tu amigo, todo premia, todo comienza, el único instante es que ahora despierta, coge el petaje, no vale, también los bajos, ahora quiero arreglar, atacar ese mapa, no mires ya más, don un pack, pasarte los recuerdos que te hagan enfermar, somos la suba de las partes, esqueletos, atlantes, pensamientos en arte, si la historia se repite, que importa la flor, que importa el que corpite, si el rap es poesía, aunque sea ofensiva, se vengan mal en los sentidos, con los bienes queridos, que se fueron una vez y no van a volver, los bienes y los males, los romances y los pecados, la cruda alegría, cuando llega mi sería, y ya de por vida, te deja marcado, con esa duda abierta de lo que hay al otro lado, soy mi ángelo del espacio, perdido en el templo, de nada soy el templo, pero muestro mis pensamientos, desde ese recuerdo, de culparme por perder, perdido en alguna parte del tope, como es él, ya no vivo la piel, solo quiero valer todo lo que me hace mal, la vida es un carnaval, podría hablar con otro, pero no sería el momento, para eso tengo tiempo y será mi testamento, estoy en un parado, absorbido y soploriento, con él, una vez soñado con ser eterno, a temporal, multidimensional, buscador de la verdad, los ojos del cristal, momento especial, espacial, amismal, como todos los demás, el bien siempre sobre la, y lo que me rodea es parte de un estampado, con artistas africanos, y no a su manera, un pueblo en las palazas, que describa mi dilema, si cuando te acerco marca, con un algo que me quema, no existen teoremas, tampoco hay respuestas de aquello que te depara, porque me gana guardaña, aunque la abris ojos, como dos destatis, llorar a los muros, cuando escuches las alzañas, cuando crecíamos, y lo malo era escaso, felices éramos, y podíamos girarnos, tengo el pecho del malo, la calma deseando, un pensamiento abstracto y en estado ya enterado, oídos afinados, las manos poseídas, me pierdo en el folio, hasta que este me lo pida, hasta que sola, la historia se me escriba, larga vida, horas en el rival, ya sé dónde está la salida, en este laberinto, que pinto con palabras, intuición instinto.